Condominio en renta en 325, Río de Piedras. El condominio es muy amplio, tiene espacios de sala, comedor, cocina, baño de visitas, terraza, tres habitaciones cada una con su baño, área de lavandería, cuarto de servidumbre, bodega y estacionamiento para dos vehículos. Gracias por ver el video. 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 El edificio está en una ubicación privilegiada con amenidades que incluyen dos piscinas, gimnasio, saunas, área de juegos, área para eventos y business center. Gracias por ver el video. Síganos para conocer nuestras nuevas propiedades.